Asociación Deportiva de Karate, Ashahidó. Aprenda defensa personal, cultivando valores como el respeto, la honestidad, lealtad y logrando el autocontrol. Dirigido a niños, jóvenes y adultos, varones y mujeres. Profesor Principal, Sensei Martín Ramos Gómez. Cinturón Negro, Cuarto Dan Federado. Ashahidó. Matrículas abiertas. Girón Calixto Arestigui 643, Tercer Piso. Celular, 950-01-2244, 978-50-5043.